La víctima fatal de nacionalidad argentina de 45 años, identificada como Rocío Maidana, se encontraba limpiando el patio de la propiedad, ubicada en el kilómetro 15 Mondaví de Mingahuazú. Aparentemente intentó abrir el portón de 12 metros aproximadamente. Interinque la estructura se desprendió y cayó sobre su humanidad, provocándole la muerte de manera instantánea. Aproximadamente a 50 metros de la ruta, donde le encontramos a una persona de servicio femenino, una señora ama de casa, quien era encargado de una propiedad, donde estaba un portón de gran porte, donde entran camiones de gran porte, valga la redundancia, y el portón en un momento dado se desprendió y cayó sobre la cabeza de la señora. El portón es de hierro y aproximadamente tenía 12 metros de largo con una altura de 3 metros más o menos. Se desconocen los motivos por los que se desplomó el material de hierro. No existen testigos presenciales del lamentable hecho. Lo que manifestó el marido que estaba realizando tareas de limpieza ahí en la vía pública, con una desmalezadora, y la señora aparentemente le estaba ayudando. En un momento dado la señora, tengo entendido que había tocado el portón, teniendo en cuenta que es corredizo el portón, seguramente está manipulando por él, y en un descuido se desprendió el portón de la base, vamos a decirle. Tras el procedimiento fiscal y policial, el cuerpo fue entregado a sus familiares. Los encargados del establecimiento afectado no quisieron dar versiones al respecto.